Buenos días, mucho gusto, bienvenidos al curso de gastronomía nacional, mi nombre es Flor de María Cárdenas Ramírez, instructora especializada de la Dirección Municipal de la Mujer, y esto es gracias también a las cuestiones realizadas por nuestro alcalde, el ingeniero Julio Marroquín. Ahora bien, si gustan, pasamos de lleno a lo que es nuestras dos recetas del día de hoy y vamos a comenzar con el tapado. Pero, ay, perdón, pasemos primero al mapita. Vamos a ver el mapa. Gracias. Bueno, les van a compartir primero la imagen de la receta de hoy, la primera receta que es el tapado. Entonces, miren, pues, ¿qué vamos a necesitar para el tapado? Solo permítanme. Para el tapado vamos a necesitar una libra de robalogocurbina, media libra de jaivas limpias y cepilladas, cuatro onzas de camarón medianos limpios, cuatro onzas de calamar limpios, un coco rallado y me van a reservar el agua. Perdón. También necesito una media libra de yuca, un banano verde, un plátano verde. Luego continuamos con tres tomates, tres tomates, una cebolla, dos quetzales de cilantro, un cuarto de taza de aceite de coco, un gramo de vijol. El vijol es como, bueno, no es como, sino que es cúrcuma en polvo. La cúrcuma nos va a servir para darle color. Es un condimento, pero a la vez es un colorante. También pasamos con hojas de laurel, cincuenta y cinco gramos de harina y una taza de leche de coco. Muy bien. Pasamos a la receta. Como pueden ver, yo ya tengo todo mi misanplas listo y vamos a comenzar con nuestra proteína el día de hoy, que son los mariscos, ¿verdad? ¿Ven todos los mariscos que yo tengo acá? Realmente el tapado, usted puede agregarle lo que usted quiera, lo que a usted le guste. Si a usted le gusta caracol, lo puede hacer. Si a usted le gusta pulpo también, si quiere utilizar filete de pescado también. Realmente el tapado no tiene un específico en proteína, pero sí es obligatoriamente de marisco. No me puede poner otra proteína que no sea marisco. Ahora bien, si le van a compartir el mapita, porque hoy nos vamos a ir. a Izabal. Entonces, hoy tenemos nuestra región, un Caribe verde. Entonces, esa es la región, únicamente un departamento. Y vamos a trabajar específicamente, tanto como la bebida, como el plato fuerte, son de Izabal, ¿sí? Bueno, ahora sí. ¿Ven cómo tengo yo mis camarones? Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer, es que me los voy a traer para acá. No, primero es el ajo. Mire, pues, voy a usar media cebolla de la que le pedí. Solo media. Luego la vamos a usar. La voy a picar. Realmente no me importa mucho el corte. Solamente necesito que usted la pique bien. También, si usted quiere bronois pepito, si quiere solo bronois, no importa. La cebolla nunca se vuelve a repicar. Esto que normalmente hacemos, eso no se hace. ¿Por qué? Porque usted suele amargar la cebolla. Entonces, la cebolla toda vez la pica una vez, ya no la puede volver a picar. ¿Sí? Lo mismo pasa con las hierbas, por ejemplo, cilantro o perejil o cualquier hierba que usted utilice. No es recomendable volverla a picar porque esta misma se amarga, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que esto es opcional. Si a usted no le gusta el ajo, no se lo ponga. Pero yo siempre se lo pongo. Entonces, dos ajitos estoy picando, voy a picar nada más. Bueno, ya que tengo esto acá, también voy a picar el resto de la cebolla, pero esta no la voy a utilizar aún, sino que lo que yo quiero es picar todos mis vegetales. Entonces, cuando usted toma un vegetal, asegúrese de que su mano izquierda, que es esta, tenga los nudillos hacia adentro, ¿sí? Siempre que usted pique. ¿Por qué? Cuando yo hago el movimiento, si se da cuenta, los nudillos se van a ir corriendo conforme al vegetal. Entonces, esto hace que yo no me vaya a cortar, ¿sí? ¿Se da cuenta? El cuchillo, usted lo puede tomar de diferentes formas, no es una manera en específico, pero sí es necesario que usted tenga cuidado. Muy bien. Que en este momento, pues uno parezca mar de lágrimas, ¿verdad? Pues a veces la cebolla nos hace llorar un poquito. Pero un secreto que hacen algunas personas, que a mí no me funciona, es que ellos mastican chicle cuando están masticando cebolla, cuando están picando cebolla. Eso dicen que ayuda a, aquí, porque como que el cuerpo, usted se concentra en masticar el chicle y no siente mucho el zumo de la cebolla. Esa es una. Otra es que usted la aparta a la mitad y la coloquen un poquito de agua antes que la vaya a picar, ¿sí? Eso ayuda a quitarle un poquito la leche que tiene la cebolla y así mismo le va a ayudar a que usted no esté llorando cuando esté picando la cebolla. Pero esos son secretos de las abuelitas. Como le digo, yo lo del chicle es una abuelita que me lo dijo hace unos años. A ella sí le funcionaba, pero a mí nunca me funcionó. Bueno, voy a picar el resto de los ajos porque este nos va a servir para el tapado. Bueno, prácticamente todo nos va a servir para ahora, para el tapado, pero vamos a ir trabajando con procesos, ¿sí? Usted pica el ajo, no importa la manera. Lo que sí le sugiero es que no hagan uso del procesador para el ajo, porque el procesador lo que hace es casi quitarle como, hacerlo casi como líquido, entonces no le queda muy bien. Muy bien, aquí tenemos el tomate, lo voy a picar también. Lo estoy haciendo todo de una vez, porque ya después mi tabla la voy a utilizar para los mariscos. Entonces voy a empezar a picar también en cuadros. Muy bien. Como le digo, hoy estamos en la región Uncaribe Verde, que es el departamento de Izabal. El departamento de Izabal es muy característico y si usted ha tenido la gran oportunidad de poderlo conocer, es un departamento que es muy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque usted ahí es donde usted ve a muchas personas garífunas, que ellos son como una mezcla entre... Es que en ese entonces, Izabal es una mezcla entre africanos con guatemaltecos, o también ahora hay mucho estadounidense o afroamericano en ese departamento. Entonces usted ve una cultura como más tropical, aparte que el departamento se presta para ello, ¿verdad? Tenemos el famoso río dulce, que es a donde usted puede ir también. Entonces realmente es un poquito más tropical, y ellos debido a ese ambiente tienen también sus platillos característicos y entre ellos está el tapado. Lastimosamente el tapado ya casi no se hace comúnmente, sino que ahora lo que se suele hacer es el caldo de mariscos. Pero el caldo de mariscos pues es un poquito más simple su elaboración, no sé si me explico. El tapado tiene como diferente, o sea, no sé cómo explicarle, pero es muy diferente al caldo de mariscos. Tanto como la leche del coco, el coco, o sea, es bien diferente. Ahora bien, seguimos picando. Lo que estoy haciendo es, yo ya piqué mi cebolla por completo, solo que la dividí, voy a utilizar la mitad y mitad. Entonces lo va a dividir en dos herméticos o dos trastes diferentes. Ahora bien, estoy colocando ajo, el ajo es opcional. Yo piqué cuatro ajos y también lo dividí. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Y hoy se recuerda que hoy vamos a tener un tema muy importante, que es los factores que incluyen que la gastronomía guatemalteca ya no sea como antes o de nuestros orígenes. Entonces vamos a ver esos factores también. Y la división en la que podemos tener la gastronomía guatemalteca. Muy bien. Si ven, ya tengo picado lo que es mi ajo y lo que es mi cebolla. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a dejar en esta parte porque ya lo voy a utilizar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo los camarones los tengo así. Miren. Entonces lo que voy a hacer es empezarles a quitar la cabeza. ¿Sí? Eso es lo que voy a empezar a hacer. Esto no me lo voy a tirar. Se recuerda cuando empezamos a hablar de los fondos. Normalmente en los recados trabajamos fondos ya sea de gallina, de res, de pollo o de... Creo que no dije cero, pero la cosa que manejamos varios tipos de fondos. Así lo quiero, miren. Pero no estoy tirando absolutamente nada porque esto me va a servir. Entonces hoy vamos a realizar un fondo de pescado o un fondo de mariscos. Los fondos usted los puede realizar con anticipación y guardarlos en el refrigerador. Ese les dura aproximadamente de un año. Yo tenía una persona que tenía un comedor y esta persona me dijo de que él hacía su consomé o su fondo natural. Lo hacía y en bolsitas de helado, las que venden. Él ahí guardaba sus bolsitas de fondo y las ponía a congelar. Digamos que, por ejemplo, usted llegaba y pedía un caquique. Entonces él venía y sacaba una bolsita de helado y él trabajaba todo personal. Entonces él sacaba los fondos acorde al platillo que usted iba a solicitar en el momento. Y le funcionaba porque prácticamente él se ahorraba el hacer fondo a cada cierto tiempo, sino que él hacía en un tiempo y lo hacía por mayor. No sé si me explico. Entonces hacía ollas grandes de fondo y así era como trabajaba él en su restaurante. Miren, ya limpié todo. Les quité la primera parte de arriba. Muy bien. Miren, ya lo tengo. Esto lo voy a necesitar para mi fondo. En el caso de los fondos, se necesita cualquier parte, cualquier parte. O sea, no necesariamente, este, digamos, si usted tiene una mojarra, puede utilizar la cabeza. Usted puede utilizar todo lo que quiera. Yo en este caso voy a tomar un poco del pescado que tengo ahí. Porque este me va a servir para darle un poquito de sabor. Muy bien. Ahora yo voy a ir a mi olla en donde usted va a hacer el tapado, por favor. Entonces vamos a trabajar directamente ahí. Voy a colocar aceite en mi olla. Se recuerda que siempre cuando vamos a trabajar con aceite y caliente, tiene que colocar usted primero el aceite antes de encender el fuego. ¿Por qué no se recomienda? Si yo caliento mi olla y yo coloco el aceite, va a haber un choque térmico. Entonces lo que hace es quemar el aceite en algunos casos. Entonces se recomienda que de preferencia usted ponga el aceite antes que va a encender el fuego. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a encender. Solo voy a esperar que caliente un poquito. Lo que quiero trabajar es mi fondo. Muy bien. Como le digo, todos los marizos que va a utilizar se deben de limpiar. Pero al momento de estarlos limpiando, esos le van a servir para hacer el fondo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tenga bien presente. Muy bien. Solo estoy esperando que se caliente bien mi aceite y ya está listo. Y voy a empezar a agregar lo que es mi cebolla y mi ajo. La mitad de la cebolla y dos ajos. Y voy a mezclar. Estamos haciendo el fondo de mariscos que es el que nos va a servir para hacer el tapado. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Miren cómo va mi cebolla y mi ajo. Se está sufriendo bien, bien, bien. No quiero que se me vaya a quemar. Solo quiero que se vaya a dorar un poquito. Que eso es lo que yo necesito para mi fondo. Ahora bien, si usted tiene alguna duda o consulta, me la puede escribir ahí en el chat. Y con gusto me la trasladan y la resolvemos. También, cuando yo doy teorías sobre la gastronomía guatemalteca, también me puede hacer sus preguntas. No se preocupe. Aquí estamos para aprender, no solamente de la receta. Por eso es que yo me baso en que usted también tiene que saber teoría, porque no es muy, no es muy, como le dijera yo, un plus sería que usted tenga su comedor o a cualquier persona, a su familia o algo. Y le presente un subanico, pero usted no sepa de dónde proviene, cuál es su origen, el por qué se hace en forma de tamal grande y así. Entonces es importante que usted, aparte de cocinar, también maneje teoría. ¿Sí? La teoría siempre va a ser importante. Y la historia no digamos, ¿verdad? Muy bien. Ya casi está listo. Voy a poner mi resto de mariscos que me, que me sobró de la limpieza que hice de mis pescados, o de mis camarones, o lo que usted tenga ahí. Ellos se van a empezar a dorar. Y eso es lo que yo necesito, que él me empiece a dar sabor. ¿Sí? Miren cómo va. Ya cambió de color, pues él se va a empezar a sofreír. Ahora voy a pedir que me hagan favor de traerme otra tabla, porque así podemos adelantar. Miren cómo vamos acá. Que se dore bien. Gracias. Aparte, si ustedes ven, tenemos nuestro, nuestro producto que es, que tiene más dureza. ¿Sí? Como cuál le podemos, si usted se da cuenta, el tapado no lleva ni huifil, no lleva papa, no lleva zanahoria. ¿Por qué? Porque estamos en una región tropical en donde el banano, el plátano, el guineo, se da muy bien. También el coco. Entonces, ese va a ser nuestra guarnición. ¿Por qué el tapado no lleva arroz y no debe llevar papa? Porque lleva la yuca, lleva el plátano y lleva el banano. ¿Sí? Entonces, realmente, nutricionalmente, el tapado tiene demasiado carbohidrato. Como para que usted venga y le ponga una tortilla o le ponga, o le ponga papa o le ponga arroz. ¿Sí? Entonces, no es necesario. Miren cómo vamos ahí. Le voy a picar un poquito de cilantro. O no lo vamos a picar porque es un fondo. Solo que se quede ahí. Voy a agregar un poquito de tomate del picado que tenía ahí. Lo que yo necesito es darle sabor a mi fondo. Le voy a poner un poquito de las hojas de laurel que tenía. Ahí ponga atención. Ahí le están enfocando bien todos los ingredientes que yo hasta el momento estoy colocando. ¿Sí? Voy a colocar un poquito de sal. Muy bien. Y voy a integrar bien. Este fondo nos va a salir buenísimo. A ver. Muy bien. Ahí vamos casi. El pescado ya está cocido. Pero yo necesito que empiece a soltar más y más y más sabor. Porque eso es lo importante de mi fondo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en lo que él se dora? Yo tengo aquí mi yuca. Tengo mi banano. Y tengo mi plátano. ¿Sí? La yuca solo la voy a partir en trozos. Se recuerda cuando hablábamos de partir los trozos para el comensal, ¿verdad? Entonces, se va a partir en trozos a modo que la persona no tenga que estarse molestando en partir los vegetales, ¿verdad? Sino que ya se tienen que partir acorde al tamaño de la cuchara, ¿sí? Lo puede partir en rodajitas. Pero si usted ve que la rodaja está demasiado gruesa, me lo va a partir a la mitad en forma de media luna. ¿Sí? ¿Ve cómo quedó allí? Recuérdese que lo importante de un comensal es comer. Entonces, evítenle la fatiga de estar partiendo todo. Miren cómo va el fondo. Entonces, los fondos prácticamente son el sabor que nos va a dar a nuestro producto, ¿sí? Entonces, ahí solo voy a esperar que se sofría un poquito. Y ya casi estamos listos, miren. Ahí va a ver en su caso, usted va a sentir el olor del fondo y va a sentir que qué bueno está. Yo estoy deshaciendo un poquito el pescado ahí para que le dé un poquito más de sabor. Ya se dio cuenta que se está creando una capa. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿sí? Que no se pegue, pero sí crear una como costrita para que le dé sabor a nuestro fondo. Muy bien. Ya es el momento. Voy a agregar un poquito de agua. Cuarto aproximadamente con un litro está bien. Voy a agregar un poquito más. Ahí estamos listos. ¿Se dio cuenta el tono que dio? Es un tono como entre anaranjado y rojizo. Esto nos lo da el marisco y también nos lo da el tomate. ¿Sí? Solo voy a esperar que hierva un poquito para que el agua también empiece a dar más sabor del que ya hay allí. Mientras tanto, yo sigo pelando mi yuca. La yuca ya la pelé. Y nuestro plátano, nuestro banano. Entonces, yo tengo aquí, va a costar un poquito que se desprenda la cáscara. Hay personas también que lo dejan con todo y cáscara. Pero como le digo, es mejor ya dejarle todo servidito a nuestro cliente o nuestra familia para que solo se lo coma. Y lo voy a partir. Ahí se fue rodando uno. Muy bien. Lo voy a poner por acá. Y lo voy a poner por acá. Este mi plátano ya no está tan verde como lo que puede usted llegar a conseguir. Pero si usted consigue verde, haga uso de ese, por favor. Porque así necesitamos que sea más verde que ese. ¿Por qué usamos verde? Para que no se deshaga en el caldo. Se van rodando. Ahora bien. Algo que tiene que considerar usted muy bien es que. Si todas sus guarniciones van en cuadros. Digamos que si un whisky va en cuadros. Todo el resto tiene que ir en cuadros. Si mi yuca va en media luna. Todo tiene que ir en media luna. Jamás me vaya a poner, digamos. Bueno, sí se hace. Porque sí se hace. Pero, este. ¿Cómo le dijera? Viéndolo o calificando en algún momento su platillo. No tienen que ir unos cuadrados. Unos redondos. Unos ovalados. No. Todos tienen que ir en el mismo corte. Entonces, miren. Yo tengo acá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si ya estoy viendo mi fondo. Y todavía no. Ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Yo veo que fácil es el realizar los fondos. No se necesita de mayor ciencia para hacer. Ahora bien. Yo tengo acá lo que habíamos dicho. Los camarones. Tengo el calamar. El calamar se lo pueden vender en trozos. Se lo pueden vender en aros. Le va a funcionar de las dos formas. Tengo acá este pescado. Que es el que vamos a trabajar ahora. Y tengo las faibas. Pero como le digo. Esto es para mí como lo básico. Pero si usted quiere agregar alguna otra cosa. Lo puede hacer. Le voy a hacer ahora. Partir. Mi pescado. Está algo duro porque tiene todavía su piel. Mire. Y yo no se la voy a quitar. Le voy a explicar bien por qué. Por aparte yo necesito que usted tenga un sartén. En él vamos a freír. No. Vamos a sofreír. O sellar prácticamente el pescado. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es secarlo. Necesito secarlo bien. Porque este lo vamos a llevar a la. A sellarlo un poquito. ¿Sí? Entonces no necesito que tenga absolutamente nada de agua. Porque si no ya empiezan a extraer el agua. Y ya no se puede sellar como un pie. Mire la piel también está bien seca. Sí. Mi fondo ya casi está hirviendo. Muy bien. Lo voy a dejar por acá. Y para eso es la harina. Voy a colocar mi harina en un bol. Y lo voy a colocar. ¿Sí? Le quito el exceso de harina que tiene. Y lo voy a poner en un recipiente. Mire. Le quito el exceso de harina que tiene. Y vuelvo otra vez. Mire. Es como cuando usted hace mojarras. En esta parte a esta harina le puede echar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Para darle un poquito de sabor a la harina. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos listos con la harina. Solo voy a limpiar un poquito mi área. Muy bien. Y los voy a colocar todos en una superficie seca. Para que no se me vayan a volver a humedecer. Ahí están listos. Solo me voy a lavar las manos. Y ya regreso con ustedes. Gracias. 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 Muy bien. Y ya está hirviendo. Y ya está hirviendo. Voy a colocar la yuca. ¿Sí? En el fondo. Ese es el ingrediente como que con más dureza que tenemos hasta el momento. Entonces ese vamos a trabajar. Tenemos unas dudas acá. Dice. Perdone. ¿Qué otro marisco podríamos agregar? El que ustedes quieran. Puede ser, digamos. El filete. Pueden agregar cualquier pescado que ustedes quieran. Pueden agarrar. Pueden agarrar. Pueden colocar también este. El que es bien famoso acá en Guatebel. Guapote. Ese lo pueden utilizar. Pueden utilizar mojarras si quieren. Pulpo. Estos jutes que le dicen. Caracoles. Conchas. Lo que ustedes quieran. Y realmente no. No hay una restricción. No lo pueden utilizar. Todavía le gusta el marisco. Úselo. También preguntan. En vez del róbalo. ¿Se puede utilizar filete? Sí. Si se usa mojarra. ¿Se deja entero? ¿Se corta? De preferencia. Córtenlo. Háganlo como yo lo hice ahorita. Con lo del pescado. Pero si realmente lo quiere. De otra manera. Pues hágalo. Entero. Pero. Sí necesitaría que mejor lo parta. Sí. Voy a colocar aceite. En mi sartén. Me bajé un poquito el fuego. Miren cómo está mi fondo. Aquí ya puse la yuca. Sí. Sí. Ahora solo necesito un cernidor. Miren cómo está el fondo. Miren cómo vamos aquí. Ya casi está caliente. Entonces voy a. Pero ya le falta un poquito. Casi estamos listos con el tapado que fue lo que hicimos. Fue hacer nuestro fondo primero. Para luego ya empezar a trabajar lo que es nuestros mariscos. Todo está cortado. Todo está picado. El pescado que fue lo que hicimos. Lo secamos bien. Y lo colocamos un poquito de harina. Allí pueden colocar un poquito de sal. Ayudarse con un poquito de sal. Y pimienta para darle un poquito de sabor a la harina. Si no lo puede dejar así. Estamos listos. No lo voy a levantar hasta que yo lo vea que está bien sellado. ¿Sí? De lo contrario no lo podemos mover. No lo voy a levantar hasta que yo lo vea que está bien sellado. No lo voy a levantar hasta que yo lo vea que está bien. Muy bien. Ahora que vamos a hacer. Mi fondo ya ha hervido lo suficiente. Pero yo necesito sacar todo lo que trabajé acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a colar. Que esto, el colarlo también me va a ayudar a quitarle todas las impurezas que puede llegar a tener mi fondo. ¿A qué me refiero con impurezas? Ve toda esa espuma que se mira allí. Entonces, eso es lo que yo quiero quitar. Y mire, ya tengo mi fondo bien colado. ¿Sí? Solo voy a extraer lo que es la yuca. Porque la yuca es la que sí me va a servir. Pero yo la coloqué aquí en el fondo porque es la que yo más necesito que se cosa. ¿Sí? Pero todo el resto lo estoy extrayendo que no me va a servir. Solamente necesitaba extraer el sabor de todos los mariscos que tenía, de lo que limpie. Ahí ya puede ver todos los ingredientes que habían dentro del fondo que ya no me van a servir. Y ya no me van a servir. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Gracias. 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 Mira cómo va mi pescado. Todavía le falta un poquito Pero mientras tanto Yo que ya tengo todo picado Miren la tapa que logré con la piel del pescado Eso es lo que yo necesito Entonces paso a un papel desengrasante Que este me va a ayudar a quitarle el exceso de grasa que tiene el pescado ¿Por qué hago esto antes de pasarlo al caldo? Porque quiero que se selle bien para que no se desarme al momento de agregarlo al caldo Toda vez esté bien sellado, este no se va a desarmar Miren la capa que logró la piel Y aparte de eso se nos va a brindar una crocancia en nuestro tapado Muy bien, ya que estamos listos Que ya hemos sellado bien nuestro pescado En ese mismo aceite que tenía Lo voy a agregar a mi olla Donde ya voy a hacer el tapado ¿Sí? Ese aceite Y voy a agregar aceite de coco Es el que le va a brindar sabor a nuestro tapado también Ya ven como vamos hasta el momento con el tapado Muy bien Solo voy a esperar que se Voy a agregarle otro poquito de aceite De coco Tenemos unas dudas acá también Dice Si es mojarro o filete siempre se sella Siempre es el mismo procedimiento En todo Toda vez sea filete o sea pescado Usted tiene que hacer lo mismo ¿Sí? O sea no me le cambie ningún procedimiento a la receta Porque así como se lo estoy dando Así tiene que ir ¿En algún supermercado se puede comprar el aceite de coco? Sí Si no lo puede conseguir en donde venden estos productos de También lo consiguen Pero puede ser un poquito raro que lo consiga Donde venden productos de belleza Ahí le venden el aceite de coco Hay personas que lo usan como para el pelo y algo así También les funciona eso Si es comestible O si no también venden donde venden productos así Cuando hacen productos de uso personal Eso también los pueden conseguir Bueno ya está caliente Voy a agregar el tomate que tenía ¿Te recuerdas? El tomate El ajo Y la cebolla Ahora solo voy a esperar que él se deshaga bien Bien, bien, bien Por aparte Yo tengo aquí un poquito de Este es el bijol que le dicen Realmente no se dice bijol Porque bijol es la marca ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos es un condimento colorante O en este caso la cúrcuma ¿Sí? Usted puede pedir cúrcuma Que esa se la van a En el mercado venden Donde venden Todas las velas Y eso de Donde venden también hierbas Y todo Ahí puede conseguir La cúrcuma Entonces lo que voy a agregar Es solo un sobrecito Se da cuenta que Este es un colorante artificial Y este es un colorante natural ¿Qué nos dio el colorante? El todo El marisco que teníamos ¿Sí? Entonces realmente puede o no Ser necesario Voy a agregar un poquito De este del fondo Que tengo yo aquí Y lo voy a deshacer Ya lo tengo listo Mire cómo va mi tomate La cebolla El ajo Esto lo puse Con aceite de coco ¿Sí? Quiero que se deshaga Bien, bien, bien Que me quede una Como Como chirmolito Si se pudiera decir Así quiero que me quede Le voy a agregar El bijol O la cúrcuma Que tengo acá Mire cómo vamos acá Mire qué bonito Está quedando Le voy a agregar Mi laurel Unas cuatro Nada más Sal Si se da cuenta No le he agregado Porque el fondo tiene Entonces por eso Este no se lo voy a agregar Ahora sí Ya es el momento De agregar mi fondo Y ahí va toda la yuca ¿Ya se dio cuenta? Mire el color Qué bonito El que tiene Solo voy a esperar Que hierva ¿Sí? Y necesito Que se cosa Mi Mi yuca Porque la yuca No está cocida del todo Qué ingredientes Me falta Por agregar El cilantro El coco rallado La leche de coco Y todos nuestros mariscos También el plátano Y el banano Todavía me faltan Que ya lo vamos a ir agregando Conforme vayamos viendo Todo depende De cómo vaya La yuca De ella Depende todo Yo solo le agregué Como medio gramo De cúrcuma No le agregué mucho Porque realmente No lo necesita Si se da cuenta Si usted hace un fondo Natural Solo voy a limpiar Mi área Mientras Y ya regreso Gracias 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 Muy bien Ya regresé Entonces mire Cómo tenemos Ya el fondo Ya está hirviendo Pero la yuca Todavía le falta Si se da cuenta La yuca Tiene unas como venitas Cuando usted Ya no las logre ver O ya no se mire Eso blanquito Blanquito Es que ya está cocida O la puede probar también No se le vaya a recocer Por favor Si se le recose Ya fallamos Un poquito En la receta Voy a agregar El plátano Y el banano Si Como la yuca Ya va un poquito Adelantada Entonces ella Se va a terminar De cocer Cuando agregue Todo el resto Ahora bien Para no atrasarlos Voy a trabajar Simultáneamente Entonces le van a presentar Ya ahorita Los ingredientes De la receta Del chila cayote El tapado Lo vamos a ir haciendo Conforme vaya a hirviendo Y conforme vayamos Entre Dándolos Los Los Que vamos a necesitar Rinde Próximamente Unas 6 porciones Puede ser Que le rinda Uno de sus 10 vasos De unas 12 onzas Una libra De chila cayote Que No realmente No la podemos Conseguir como libra Sino que tiene Que comprar El chila cayote Completo Pero puede Guardarlo En el congelador Conforme lo vaya Necesitan Una raja De canela Dos pimientas gordas Un clavo de olor 100 gramos De azúcar Esta puede ser blanca O puede ser morena 115 gramos De rapadura Rapadura es la panela Que nosotros le llamamos Puede ser oscura O puede ser clara Hielo Y agua al gusto Muy bien Si ven Yo ya tengo Mi chila cayote Partido Así es como No lo venden Si Entonces yo ya Lo tengo partido A veces se necesita De un cuchillo Que sea como tipo hacha O con un machete Pero es más fácil Cortar el chila cayote Que cortar el ayote Es mucho más fácil Bueno Entonces ¿Qué es lo que vamos A necesitar? Para el chila cayote Yo tengo que quitarle La piel que tiene ¿Sí? Yo sé que va a surgir La pregunta Si lo vamos a sumergir En cal un tiempo No Cuando es para refresco No se sumerge En cal ¿Por qué? Porque la cal Lo que hace Es que sea más duro Al momento de la conserva Pero como no lo vamos A hacer en conserva Sino que es Para refresco No necesitamos Que él Se coloque Un poquito más duro Sino que necesitamos Que sea más suave De lo normal O como está Lo que pasa Que el chila cayote Es un poquito aguanoso Entonces cuando se hace En conserva Si usted lo ve Que está firme Ellos utilizan cal ¿Sí? La cal es lo que le da Es la dureza Para que pueda Realizarse como conserva Y pueda tener La La dureza Como para llevar fuego Aproximadamente Unas diez horas Hay personas Que para hacer La conserva De chila cayote Trabajan como diez horas Aproximadamente Entonces Por eso es que Hace un uso De la cal Pero en este caso No lo vamos a necesitar En el tapado Todavía no he terminado O sea Lo que puse Nada más Coloqué el plátano Y el banano Pero estoy esperando Que ellos se cosen Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que lo voy a partir No importa la manera Yo lo quiero En pedazos pequeños Porque lo vamos a Llevar a hervir Si Todos los ingredientes Se colocan En aproximadamente Un litro de agua O dos litros Si fuera mucho Lo que usted va a hacer Si En este caso Por eso yo solo Le pedí una libra Entonces Para una libra Si necesito Solo un litro Con toda y semilla Se puede ir No hay problema Porque igual Este se va a colar Si Bueno Yo ya tengo agua hirviendo Para ahorrarme Un poquito de tiempo Me voy a llevar El chilacayote A la estufa Y voy a empezar A colocar Todo el chilacayote En mi agua Lo que quiero Es que él hierva En esta parte Voy a agregar Mi canela Mi pimienta Y mi clavo Si Voy a agregar La mitad Del azúcar Que le pedí La mitad Y voy a agregar Toda la rapadura O la O la panela En su caso Que es lo mismo Solo lo que cambia Es el El nombre Solo que me Pasen Pasen una paleta De madera Muy bien Entonces lo voy a dejar Hervir Si Por eso era que quería Que quería trabajar De una vez Esta receta Porque Necesito que hierva Para poder hacer El refresco Miren Ahí dejémoslo Y Y él se va a cocer Muy bien Mira el tapado Ya casi estamos listos Muy bien Ya está cocido Mi plátano Ya está cocido Mi banano Y ya está cocida La yuca Voy a empezar A agregar Los demás Ingredientes No importa El orden Porque todos Los mariscos Se cocen Demasiado Rápido Si Mire Como vamos Agregue Todos Los mariscos Que tiene Todos 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 El pescado No Ese no Yo le voy a Poder Le voy a subir Un poquito El fuego Porque Quiero que hierva Un poquito Más Pero si usted Bueno Cuando usted lo cocine Va a sentir El olor del tapado Y lo buenísimo Que es Bueno Voy a esperar Que hierva Para poder agregar Como último Nuestros grandes Ingredientes Los que le van a dar El toque final A nuestro tapado Lo que quiero Por el momento Es que se cocen Todos mis mariscos En este momento Es para que usted Pruebe Si está bien De sal Si Gracias Le falta sal Entonces yo le voy a agregar Un buen poquito Si está el gozoso Entonces Voy a esperar Que hierva Nuevamente Me vio el color Del tapado Que bonito Anaranjadito Este es un caldo Si no me lo va a decir Recado Los recados llevan Espeso Los caldos No Muy bien Ahora vamos a hablar Un poquito Sobre las categorías En la cocina Guatemala O gastronomía Guatemala Les van a compartir Una imagen Con un cuadro Sinóptico Este es una sugerencia De cómo se puede Distribuir La gastronomía Guatemala La dividimos En dos Y luego En cada una En dos Otra vez Primero Nos vamos a pasar A la cocina popular Y la cocina gourmeta La cocina popular ¿Qué es? Es la cocina de pueblo Es la que se Es la que se transmite Toda carga Toda la Digamos Toda la tradición oral La tradición oral Usted ya sabe Qué es La cocina de pueblo Me refiero a todo Lo que nosotros Cocinamos en Guatemala Y todos aquellos Platillos Que son específicos Del departamento O del país De Guatemala ¿Sí? Ahora bien Tenemos la cocina gourmeta Ahí hay un poquito De De Como de De debate ¿Por qué? Porque normalmente Gourmet No hay una cocina Que se pueda decir Gourmet Cuando yo me refiero A la palabra gourmet Es una persona En específico Usted ha escuchado Algunas personas Que dicen Él es una persona gourmet O él es gourmet Algo así Cuando escucha ese término Significa de que Esa persona Es Es una persona Que sabe Del buen comer Y del buen beber Por ejemplo Una persona gourmet Es aquella Que se toma un café Y sabe catar el café Sabe Sabe lo que es El tueste Si es ácido De dónde proviene De qué altura Ya sabe Si se toma un vino También sabe Catar un vino Y así Esa es una persona Que sabe Del buen comer Y del buen beber ¿Sí? ¿Puede ser un chef? Sí Lo puede ser Pero hay personas Que son específicamente Que se dedican a ello No a criticar la cocina Sino que a evaluarla en sí Y ver las modificaciones En las que se pueden Hacer los platillos ¿Sí? Muy bien Ahora que ya sabemos Lo de la cocina popular Y la cocina gourmet Pasamos a la cocina tradicional La cocina tradicional Es una condición De comunidad En la que coinciden Dos cosas básicas Le voy a mencionar Cuáles son Que son Productos nativos Y son Son productos De consumo primario Familiar A esto ¿Qué se refiere? Que es una comida Que usted cocina En su casa Y que todos Se la comen ¿Verdad? Esa es una cocina Tradicional ¿A qué me refiero Con cocina tradicional? Un pepián Un caldo de gallina Un caldo de res Un fiambre Todo Prácticamente Le abarca todo Pero cuando yo Me refiero A cocina autóctona Es cuando yo Voy a vender Esa cocina popular No sé si me explico Cocina popular Dijimos que era La cocina de pueblo Pero se divide en dos La cocina tradicional Que es la que nosotros Cocinamos en nuestra casa Pero es para consumo De nuestra familia ¿Sí? Pero cuando yo ya Quiero vender un pepián Quiero vender un fiambre Quiero vender un caldo de res O de gallina Ya se vuelve Cocina autóctona ¿Sí? No sé si me explico Si tiene duda Yo lo puedo Lo puedo volver a repetir A eso me refiero Con la diferencia Entre cocina Entre cocina tradicional Y cocina autóctona Ahora bien La cocina tradicional Tiene varias variantes ¿Qué está? La cocina Cotidiana Sacralizada Ceremonial Y festiva Le voy a dar unos ejemplos La comida cotidiana ¿Qué puede ser? Lo que uno come De diario En nuestra casa O semanal Los tamales El sábado Los paches El jueves Los caldos Los días lunes O sea Eso ya se quedó De tradición Que en los comedores Siempre va a haber caldo Los días lunes Eso es una comida Cotidiana Cuando yo hablo De cocina sacralizada Es por ejemplo Cuando yo voy a Semana Santa Día de todos los santos Y así Cuando yo hablo De comidas ceremoniales Cuando hay unas referencias Que se reúnen Ha visto usted Que en los pueblos A veces hay unos cerros Y en los cerros Suelen hacer actos ceremoniales Va Esa es una cocina ceremonial Cuando ellos llevan comida Y se reúnen Para un Un objetivo en sí Que es una ceremonia Y la comida festiva Por ejemplo Me puedo referir A como le digo Navidad Sí Que todos comemos Nuestro tamal En Navidad Aunque ahora Lastimosamente Ahora la mayoría Algunas personas Suelen hacer su pavito Relleno Eso ya es Una Una Costumbre norteamericana No es guatemalteca Y ahora Pues usted ya puede ver ahí La cocina gourmet Que ya dijimos que era La cocina nacional Y la autóctona Ahora hay una cosa Ahí en la cocina gourmet Hay una ventaja Hay una ventaja Y una desventaja ¿Por qué? Porque no sé si usted Ha escuchado La cocina de autor Esa cocina de autor Es cuando Por ejemplo Yo hago un tapado Pero le agrego Un ingrediente secreto O yo hice Una modificación De petián Hay unos chefs Hay unos chefs Por ejemplo Que le hacen Podría ser Un pavo a la plancha Fermentado Con unos vegetales Y con un caviar De caquico Eso ya es cocina De autor Cuando se basan En una cocina Guatemalteca Pero hacen Una modificación O sea Solo tomando Como base El recado en sí Pero ellos Hacen unas modificaciones Que ya Agregan componentes Químicos Y todo eso Ya es diferente Lo malo De la cocina de autor Es de que usted Nunca va a saber Esa receta Porque es cocina de autor El autor Va a defender Esa receta Entonces usted Ya no puede saber De esa receta O como se trabaja Esa es la desventaja De la cocina de autor Ahí ya no podemos Hablar de tradición oral Porque esa persona No se la va a dar ¿Sí? Eso es lo malo De una persona Que trabaja Con cocina de autor Que toda vez Esa persona se muera Pues ya no va a haber Una receta en sí Porque ya Él ha trabajado así ¿Me explico? Voy a parar Un ratito ahí Bueno, ahorita Ya les pueden quitar Esa parte que yo tenía ahí Y en un tazoncito Yo voy a agregar Un poquito De la De la leche de cojo A veces nos viene Un poquito así Mire, un poquito espesa ¿Sí? Pero yo lo que voy a hacer Es que la voy a pasar Toda un tazoncito Para poderla integrar bien Se puede hacer uso De un cohete O batidor manual Para que usted pueda Integrar bien la leche ¿Sí? Este es el momento En el que El tapado ya está listo Pero voy a agregar El último ingrediente Los últimos ingredientes Que me faltan En este caso es El coco rallado Y la leche de coco Mire De preferencia Separe la de la lata Y la integra bien Porque a veces El líquido Se queda muy abajo ¿Sí? ¿Sí? Bien, miren cómo tengo ahora ya la leche de coco, bien integradita. Ya, el pescado no lo he integrado, porque ese es ya cuando lo vayamos a apagar. ¿Ven el coco rallado? Solo voy a agregar una parte, no mucho, poquito, porque si no le va a perder un poquito el sazón a nuestro tapado. El coco es solamente como textura, obviamente sabor, ¿verdad? Pero el sabor nos lo va a dar la leche de coco. Le voy a agregar otro poquito más de coco rallado. De sal está bien, ya no necesita nada más. Entonces, el tapado, si yo no le agrego el coco ni la leche de coco, es como un caldo de mariscos, parecido, pero es mucho mejor, ¿verdad? Por eso le digo yo que ya no nos quedemos con el caldo de mariscos, se puede hacer mucho. Mire esto, casi los mismos ingredientes. Ahora, voy a agregar solo la media taza de leche de coco. Una taza creo que decía, si no estoy mal. La leche de coco puede ir agregando usted de media, de cuarto de taza, de media taza para ir calculando el sabor, ¿sí? Para que no me le vaya a afectar mucho. Ya casi estamos listos, ¿ya se dio cuenta? Que rico, que rico se mira. Voy a dejar que hierva un poquito más para, para el, para que ya la leche de coco empiece a hacer su efecto. Y eso huele muy bien. Ahí lo va, cuando usted lo pruebe en su casa, lo va, lo va a sentir. Y eso huele muy bien. Y eso huele muy bien. Y eso huele muy bien. Muy bien, ya ven el papá. Ahorita les están enfocando cómo va nuestro chilacayote. Ahora bien, muchas gracias por la pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la cocina sacralizada y la festiva? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, la sacralizada es la combinación. Mire, pues, la sacralizada es cuando el hombre, o sea, el ser humano, combina la cocina con la divinidad. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si yo puedo decir, la Virgen de Concepción, es en, es en, en septiembre. Entonces, yo la combino, es en diciembre, creo, en noviembre, perdón. Entonces, yo la combino, entonces la gente cocina para esa festividad. Eso es sacralizado. Bueno, cuando yo hablo festiva, ya me refiero cuando se complementa al ámbito de fiestas. No es específicamente religioso, sino que, por ejemplo, la independencia es una, es una gastronomía festiva, porque estamos festejando, valga la redundancia, la independencia. Pero no tiene que ver con algo religioso. Cuando yo hablo de sacralizado, es que tiene que ver con la religiosidad y la gastronomía. La festiva es una festividad y la gastronomía. No sé si me, me entendió bien ahí, si no, me, me dice y le vuelvo a explicar. Bueno, el tapado ya está listo. Voy a colocar mi pescado, pero si se dan cuenta, el pescado ya está posido. Entonces, no era necesario que se colocara cuando estaba hirviendo. ¿Sí? Solo voy a dejar uno para mi presentación. Mira, ya todo está cocido. Tenemos la yuca, el calamar, el plátano, todo está cocido. ¿Sí? Y ya está listo nuestro tapado. Mira el color, anaranjado, con un tono de blanco. Y ya estamos listos. El cilantro se agrega hasta el final. Se recuerda que las hierbas se agregan hasta el final para darle un sabor, un olor a nuestras comidas. Y no matar el sabor de las hierbas. Porque cuando usted hierve mucho, las hierbas, se escucha como rimadito. Cuando usted las hierve mucho, pierden su olor y pierden un poco de su sabor. Entonces, se recomienda que cuando ya coloque las hierbas, se colocan hasta el final. Muy bien. Solo lo voy a poner a servirle. Ah, no, momento. Pensé que ya estábamos listos, que si el chilacayote nos falta. Lo voy a dejar ahí. Ya después lo vamos a presentar. Mire cómo está el chilacayote. El color no le va a cambiar en mucho. ¿Por qué? Porque el chilacayote va a cambiar toda vez que usted haga una conserva. Si usted lo va a hervir, no le va a... No le... No va a obtener un color en sí. Lo que yo quiero nada más es extraer el sabor del chilacayote para mis frescos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un chilacayote ya está listo. Lo voy a llevar a colar. Solo necesito otro guante, pero lo voy a hacer así. Lo que yo quiero es colar. ¿Sí? Voy a colar todo el chilacayote porque yo lo que quiero extraer es ya el sabor. No me acerco. No se van a acercar mucho por el vapor, sino nos van a empañar la cámara y ya no van a poder ver. Pero lo que yo quiero es colar toda la preparación. Esto no me lo voy a tirar. Hay personas que acostumbran a dejarlo enfriar y luego lo pican en cuadritos pequeños. Y eso mismo sirven en el fresco de chilacayote, ¿sí? Entonces, es opcional. Si usted quiere, lo puede picar. Si no, lo puede dejar así, ¿verdad? Lo puede cortar bien y lo hace conserva. Igual forma le va a servir. Lo que a mí no me gusta es tirar las cosas porque aún sirven. Aún se pueden comer. Entonces, no es necesario tirarlas. ¿Ve cómo quedó? Esto se lleva a enfriar. Se lleva a enfriar. Lo prueba si está bien de azúcar. Si no, esto lo puede diluir en otro poco de agua. Si usted ve que está muy fuerte el sabor, lo puede colocar con un poquito de agua y rectificar el azúcar. Si no, se lo pueden tomar así como está. Pero se deja enfriar. Yo en este caso, por cuestiones de tiempo, no lo puedo enfriar. Pero usted, si lo puede hacer en su casita, lo deja enfriando. Le agrego un poquito de hielo y ya le queda muy refrescante para su tapado. Ahora sí, voy a presentar mi tapado. Como le digo, es bueno animarse a realizar este tipo de recetas. Porque son recetas que ya casi no las vemos. Por cierto, ya no nos dio tiempo de poder hablar de los factores que incluyen en la gastronomía guatemalteca. Lo vamos a ver la próxima semana. Todavía tenemos tiempo. Entonces ya ahorita ya enfóquese en la decoración. Ahí sí que puede colocar las que usted quiera. Yo voy a colocar las tres porque sí me da espacio. Puede colocar yuca, puede colocar el otro tipo de pescado. Lo importante es que se vea todos los ingredientes que tenemos acá. La yuca está cocida en su punto. Y se recuerda que usted no tiene que recocer. Si recocer ya no queda bien. Y voy a colocar esta crocancia que tengo acá. Para que pueda tener un poquito de más. Varias texturas en nuestro caldo. Voy a colocar un poquito de cilantro. Este está solo picado. Y ya estamos listos con el tapado. Ahora solo me falta el fresco de chila cayote que ya se los voy a presentar. Y ya está listo con el tapado. Gracias. 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 Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.